Evangelio de febrero 18, 2016, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, tenemos esta parte de la confianza. ¿Qué sucede cuando nosotros, cuando un hijo tiene confianza en su Padre? Simplemente pide, simplemente le dice sus necesidades. ¿Qué diferencia tan grande cuando un hijo no conoce a su Padre? Cuando un hijo ve al Padre lejano y dice, Ese Señor, ¿por qué ese Señor me golpea? ¿Por qué ese Señor me maltrata? ¿Por qué yo no encuentro nada bueno de ese Señor? ¿Por qué ese Señor abusa de mi madre? Es terrible y se da en muchos lugares. ¿Cuántos hombres buenos que buscan trabajar para darle lo necesario a sus hijos, dejan a los hijos, se van a trabajar y después regresan, y cuando vienen cada mes, cada equis tiempo, escuchan a sus hijos pequeños decirle a su madre, y el Señor que está dormido en tu recámara, ¿quién es? Se les olvida que son papás. Y habría que recordarles a sus padres si realmente vale la pena ese sacrificio perdiendo a los hijos, porque los hijos todos necesitamos un Padre. Y en un momento dado sería preferible, mejor, comer un poco menos bien, vivir en un lugar menos bueno, con tal de tener un papá en la juventud, en la niñez. Pero cuando el papá es bueno, cuando el papá es providente, igual que con la mamá, cuando la mamá es buena, el hijo simplemente dice, tengo hambre, tengo frío. No se preocupa para saber si el padre o la madre tiene con qué, él simplemente expresa la necesidad, y esa es la forma en que nosotros tenemos que decirle a nuestro padre, tengo esto, necesito aquello. El Señor nos dice, pidan, y se les dará, busquen, encontrarán, toquen y se les abrirá. Es decir, tenemos que insistir, insistir, insistir. Sin cansarnos, y como dice también la palabra, dando gracias. Dando gracias a Dios. El Señor nos pone esta comparación tan fuerte. Hay alguno entre ustedes que le dé una piedra a su hijo si le pide pan. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el padre? Aquí en San Mateo, simplemente dice, les dará las cosas buenas a quienes se lo pidan. A mí me gusta más el desarrollo que está en San Lucas, porque en San Lucas es el único de los evangelios donde dice, cuanto más el padre les dará al Espíritu Santo si se lo piden. Y es que cuando Lucas escribe varios años después de Mateo y ciertamente varios años después de Marcos, Lucas tiene un desarrollo teológico más grande. Lucas sabe que más que pedir cosas buenas, lo importante es pedir aquel que es Dios mismo, el canal por donde fluyen todas las gracias, es decir, el Espíritu Santo. Es el agua que me permite recibir la palabra que es la semilla para que dé fruto en esta tierra que soy yo. Finalmente dice, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Es decir, estamos llamados a amarnos unos a otros y aprender a amar en el amor del Padre a los demás. Cuando nosotros aprendamos a amar a los demás, como nos ama el Padre, entonces podremos con tranquilidad decirle, Padre, tengo necesidad de esto, tengo frío, tengo calor, me falta esto. Y Dios nos va a responder inmediatamente. Y qué hermoso será ver o vivir si Dios no nos permitiera y tú quisieras hacerlo. interceder como la Madre Teresa de Calcuta, como el Padre Pío de Pietralchina y tantos otros que pidiendo salvaban vidas, que pidiendo curaban enfermedades, es decir, no ellos, pero Dios a través de ellos porque les escuchaba. Para eso nosotros tenemos que comenzar a caminar en el amor de Dios. Dejarnos abrir el corazón, dejarlo de cerrar y dejar que nos lo corte el Señor, que nos lo raje, para que todos los demás puedan entrar. Que nunca se cierre nuestro corazón. Nos va a causar dolor ciertamente. Pero un corazón que nunca se cierre es un corazón que acoge a todos, no solamente a los que nos caen bien. sino a aquellos quizá que son más repugnantes. Es un corazón que se parece al corazón del Señor. Es un corazón que sabe amar y que por lo mismo podrá interceder para pedir cosas buenas para nuestros hermanos. Es un corazón de alguien que sin duda, al vivir así, tiene la puerta abierta en el cielo. Que Dios se los conceda, y a mí también, para la gloria de su nombre y el bien de todos nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermanos.